El presidente Daniel Ortega reconoció en un acto partidario el triunfo de Joe Biden, quien se proyecta como presidente electo de Estados Unidos. El líder de izquierda exigió que, así como su administración reconoció el triunfo del Partido Demócrata, Estados Unidos deberá reconocer los resultados de los comicios presidenciales de Nicaragua el próximo año. Sin embargo, José Palé, representante de la coalición nacional, el bloco opositor más grande de Nicaragua, asegura que en los próximos cuatro años habrá más presión sobre el gobierno sandinista. Es totalmente previsible que con el gobierno de Biden va a continuar en esa línea de exigir el retorno a la democracia, a la institucionalidad respecto a los derechos humanos en Nicaragua. Durante los últimos tres años, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a 24 funcionarios nicaragüenses, a quienes acusa de cometer fraudes electorales, actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.